Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa Explique 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 Paz 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 Pueblo 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 Pensar 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 Mente 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 Querido 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 Bastante Bastante Ladrón Ladrón Araña 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 Cualquier 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 cosa Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa Pueblo. Pensar. Pensar. Mente. Mente. Querido. Querido. Bastante. Bastante. Ladrón. Ladrón. Araña. Araña. Aumento. 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 Cuidadoso. 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 Sangre. 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 Mordedura. 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 Perdonar. 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 Efectivo. 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 Solitario. Solitario. Fecha. 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 celebrar excitar excitar aumento aumento cuidadoso cuidadoso sangre sangre mordedura perdonar perdonar efectivo efectivo solitario solitario fecha fecha celebrar celebrar excitar 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 subida 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 exterior 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 barato 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 secitario difícil 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 silencio 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 pared 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 Béisbol Intercambiar Intercambiar Encontrar Encontrar Empujar 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 Subida Exterior Exterior Silencio Silencio Pared Pared Béisbol Béisbol Intercambiar Intercambiar Encontrar 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 Empujar Empujar Lobo 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 Alrededor Alrededor Contar 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 Entre 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 Contar Suave 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 Pedir Prestado Darse Cuenta Darse Cuenta Darse Cuenta Darse Cuenta Clase 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 Trozo 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 Lobo 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 Hobby Alrededor Alrededor Contar Contar Entre Entre Suave Suave Pedir prestado Pedir prestado Darse cuenta Darse cuenta Clase Clase Trozo Trozo Océano 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 Vestir 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 Teatro 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 Tienda Tienda de comestibles 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 Entra, nada, 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 descanso, descanso, descanso. Descanso, grieta, 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 grieta. Apreciar, apreciar, apreciar. Océano, océano. Vestir, vestir. Teatro, teatro. Importante, importante, tienda de comestibles, tienda de comestibles. Encontra, encontra. Nada, nada. Descanso, descanso. Grieta, grieta. Apreciar, apreciar. Gatito, gatito. 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 Entrar. 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 Traer. traer 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 dinosaurio 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 cada 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 permitir 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 prestar 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 cuarto 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 también 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 cueva 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 gatito gatito entrar entrar traer 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 dinosaurio 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 cada 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 y 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 Prestar. Cuarto. Cuarto. También. También. Cueva. 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 Embotar. 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 Límite. 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 Línea. 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 Momento. 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 Desperdicios. 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 A menudo. A menudo. A menudo. A menudo. Calma. 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 Ganancia. 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 Media. 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 Programar. 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 Embotar. Embotar Límite Límite Línea Línea Momento Momento Desperdicios Desperdicios A menudo A menudo Calma Calma Ganancia Ganancia Media Media Programar Programar Construir 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 Aburrido 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 unirse pasado 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 ingeniero 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 sentar 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 uña 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 debe 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 regreso 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 tal construir construir aburrido 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 ingeniero 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 sentar sentar s ag association aguirre apurrido estando as aciones tal, dolor, 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 algún lado, algún lado, algún lado, algún lado, asique, 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 insecto, 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 hierba, 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 sin, 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 baño, 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 ba museo globo 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 esta 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 dolor dolor algún lado algún lado así que así que insecto insecto hierba hierba sin sin baño 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 museo museo globo globo esta esta excursionismo 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 Orden. Duplo. 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 Universidad. 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 Promover. 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 Siempre. 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 Salvar. 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 Sentir. Séptimo. 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 compartir compartir dar 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 excursionismo excursionismo orden orden dubdo dubdo universidad universidad promover 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 siempre 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 ser salvar 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 séptimo 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 compartir 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 dar 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 juntado 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 Suerte Dejar Armario Estornudar Estornudar De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Ignorar. Pelar. 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 Juntado. Juntado. Omitir. Omitir. Suerte. Suerte. Dejar. Dejar. Armario. Armario. Estornudar. Estornudar. De acuerdo. De acuerdo. Alumno. Alumno. Ignorar. Ignorar. Pelar. Pelar. Estante. 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 Basto. 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 Cuidado. 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 Vecino. 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 Interesante. 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 LLENAR 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 BUENO 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 PREFERIR PREFERIR DOS VECES ESTANTE BASTO BASTO CUIDADO CUIDADO VECINO VECINO INTERESANTE INTERESANTE BURBUJA BURBUJA LLENAR 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 BUENO BUENO PREFERIR PREFERIR INCLUSO 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 pegamento 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 con rapidez con rapidez con rapidez con rapidez estas 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 tema 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 valioso 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 desconcertado 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 delicioso doble 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 lavandería 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 incluso incluso pegamento pegamento con rapidez con rapidez éstas éstas tema tema valioso valioso desconcertado delicioso 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 doble doble lavandería lavandería simpático 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 piloto 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 regalo 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 que 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 una vez una vez una vez una vez una vez una vez ¿Dónde? ¿Dónde? Obtener Obtener Durante 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 Encargarse de Encargarse de Encargarse de Encargarse de Simpático Simpático Piloto 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 Regalo Regalo Que 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 Una vez Una vez Olvidar 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 ¿Dónde? ¿Dónde? Obtener 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 Encargarse de Encargarse de Encargarse de Mucho 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 Niño 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 Propio 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 Rápido 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 Suministro 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 Dibujos animados Dibujos animados Odio Minúsculo Discutir 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 Preguntarse 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 Mucho Mucho Niño Propio Propio Rápido Suministro Dibujos animados Odio Odio Minúsculo Minúsculo Discutir Discutir Preguntarse 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 Dormir 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 De todas De todas Formas De todas Formas De todas Malo Malo Problema Problema Nadie Nadie Nervioso 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 Parecer 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 Laico 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 Isla Isla Dormir Dormir El Respeto El Respeto De todas formas De todas formas Malo 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 Problema 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 Nadie Nadie Nervi Nervi Excel Parecer, parecer, laico, laico, isla, isla, rasguño. Rasguño, 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 honesto, 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 entender. Entender, entender, entender. Extraño, extraño, extraño. Extraño, lágrima. Lágrima, lágrima. Rico, rico. 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 Persona. 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 Pronto. 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 Manera. 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 Hilo 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 Rasguño Rasguño Honesto Honesto Entender Entender Extraño Extraño Lágrima Lágrima Rico Rico Persona Persona Pronto Pronto Manera Manera Hilo Hilo Campo 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 Milagro 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 Dolor de estómago Dolor de estómago Dolor de estómago Dolor de estómago Pareja 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 Chino 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 Creer 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 Cuál 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 Perfecto Gatear 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 Aunque Campo Campo Milagro 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 Plata Pele Palo 记 No Tax Plata 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 Peripos Plata 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 Perfecto Perfecto GATEAR GATEAR Aunque Aunque Exprimir 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 Cómic 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 ENOJADO ENOJADO Helicóptero Helicóptero VELA 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 QUERER INTELIGENTE 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 MANY 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 ESTAR GESTAR ESTAR 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 Primero, exprimir, exprimir, cómic, cómic, enojado, enojado. Helicóptero, vela, vela, querer, querer, inteligente. Maní, maní. Estar. Estar. Primero. Primero. Tos. 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 Fuera de. Fuera de. Dulce. 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 Grado. 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 Brillar. 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 Cierto. 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 Diferente. 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 Viaje. VIAJE. Viaje Viaje Tos Tos Acerca de Acerca de Fuera de Fuera de Dulce Dulce Grado Grado Que Que Brillar Brillar Cierto Cierto Diferente Diferente Viaje Viaje Accidente 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 Brillante 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 Diccionario 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 Muerto 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 Diario 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 Fracaso 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 Corbata 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 Introducir 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 Claramente 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 Accidente Accidente Brillante Brillante Diccionario Diccionario Muerto Diario Diario Fracaso Fracaso Ajedrez Ajedrez Corbata Corbata Introducir Introducir Claramente Claramente Ciencia 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 Venta 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 Felicidades 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 estación estanque 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 paso 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 prisa 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 gerir 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 dolor de cabeza 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 solo 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 ciencia ciencia venta 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 felicidades 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 estación estación estanque 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 paso 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 prisa 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 esper 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 esperar esperar leer 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 tesoro 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 oscilación 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 por favor por favor por favor por favor espectáculo 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 cielo 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 servir 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 capitán 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 Cebra. 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 Esperar. Esperar. Leer. Leer. Tesoro. Tesoro. Oscilación. Oscilación. Por favor. Por favor. Espectáculo. Espectáculo. Cielo. Cielo. Servir. Servir. Capitán. Capitán. Cebra. Cebra. Círculo. 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 Bloquear 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 Reparar 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 Gusto 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 Confundir 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 Firmar 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 Privado 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 Confianza 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 Hambriento 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 Vida 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 Círculo Círculo Bloquear Bloquear Reparar Reparar Gusto Gusto Confundir Confundir Firmar Firmar Privado Privado Confianza. Confianza. Hambriento. Hambriento. Vida. Vida. Paraguas. 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 Costa. 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 Dinero. 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 Frustrar. 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 Palacio. 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 Excepto. 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 Soleado. Soleado. Soleado Soleado Alguna 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 Imán 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 Película 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 Paraguas Paraguas Costa Costa Dinero 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 Frustrar Frustrar Palacio Palacio Excepto Excepto Soleado Soleado Alguna 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 Imán 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 Película Película Mareado. 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 Suficiente. 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 Tradicional. 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 Agradable. 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 Guía. 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 Dentro. 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 Garaje. 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 Será. 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 Temor. 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 Seguir. 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 Mareado. 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 Suficiente. Suficiente. Especialmente. Tradicional. Especialmente. Decentual. Involuficiente. Dentro Dentro Garaje Garaje Será Será Temor Temor Seguir Seguir Escapar 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 Jalar 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 Enseñar 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 Mitad 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 Empresa 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 Abrazo 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 Dibujar 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 Espacio 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 Asustado. 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 Ya sea. Ya sea. Ya sea. Ya sea. Escapar. Escapar. Jalar. Jalar. Enseñar. Enseñar. Mitad. Mitad. Empresa. Empresa. Abrazo. 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 Dibujar. Dibujar. Espacio. Espacio. Asustado. 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 Ya sea. Ya sea. Dedo. 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 Pitecto. Y. 로. Y. Me. GIMNASIO ORDENADO ORDENADO PRÁCTICA 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 DILIGENTE 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 VACACIONES 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 ANGEL 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 POEMA 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 DEDO DEDO DIFERENCIA 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 ROSA GIMNASIO 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 ORDENADO ORDENADO PRACTICA 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 ANGEL ANGEL POEMA 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 IDIOMA 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 ya que ya que ya que ya que poder 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 siglo 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 ambulancia 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 historia 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 nosotros 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 detrás 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 ruidoso 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 correcto 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 idioma 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 ya que ya que mi que de rastro idad es mi mundo tarde Historia. Nosotros. Nosotros. Detrás. Detrás. Ruidoso. Ruidoso. Correcto. Correcto. Volverse. 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 Entrada. 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 Diseñador. 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 Octavo. 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 Barrer. 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 Mercado. 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 Saber. 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 Paso de peatones. Paso de peatones. Paso de peatones. Paso de peatones. Mediante. 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 Tarro. 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 Volverse. Volverse. Entrada. Entrada. Diseñador. Diseñador. Octavo. Barrer. Barrer. Mercado. Mercado. Saber. Saber. Paso de peatones. Paso de peatones. Mediante. Mediante. Tarro. Tarro. Otro. 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 Mermelada. 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 Corona. 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 Piso. 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 Lámfarr. Lanfar. Lámfarr. Lámfarr. Lanfarr. Lanfar. perdón 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 trimestre 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 corto 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 cocina 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 solamente 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 otro 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 mermelada mermelada corona corona piso 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 lánzar 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 perdón 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 trimestre 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 corto 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 tom trato corto caly con corto 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 temprano mejor áspero 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 público 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 par par suelo 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 pertenecerá 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 tercera medio 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 cosecha 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 temprano temprano mejor mejor áspero áspero público público patata patata par par suelo suelo pertenecerá pertenecerá medio medio cosecha cosecha pañuelo 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 petróleo 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 Petróleo. Espere. 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 Ver. 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 Crecer. 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 Pedir disculpas. Pedir disculpas. Pedir disculpas. Pedir disculpas. Frase. 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 Castillo. 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 Varios. 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 Casar. 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 Pañuelo. Pañuelo. Petróleo. 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 Espere. Espere. Ver. Ver. Crecer. Crecer. Pedir disculpas. Pedir disculpas. Frase. Frase. Castillo. 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 Varios. Varios. Casar. Casar. Nunca. 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 Perezoso. 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 Lengua. 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 Joven. 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 Tímido. 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 asistir. 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 Junto a. Junto a. Junto a Quejar 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 Hábito 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 Más 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 Nunca Nunca Perezoso Perezoso Lengua Lengua Joven Joven Tímido Tímido Asistir Asistir Junto a Junto a Quejar 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 Hábito 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 Más 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 Excursión 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 Culpa Computadora 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 Pasar 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 Favorito 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 Agrio 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 Polvo 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 Huelga 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 Grabar 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 Carrera 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 Excursión Excursión Culpa Culpa Computadora Computadora Pasar Pasar Favorito Favorito Agrio Agrio Polvo Polvo Huelga Huelga Grabar 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 Carrera 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 Movimiento 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 Graduado 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 Martillo 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 Pasta dental Pasta dental Pasta dental Pasta dental Selva 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 Disparar 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 Podría 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 Opuesto Opuesto Sexto 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 Mencionar 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 Graduado. Martillo. Martillo. Pasta dental. Pasta dental. Selva. Selva. Disparar. Disparar. Podría. Podría. Opuesto. Opuesto. Sexto. Mencionar. Mencionar. Fiebre. 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 Recoger. 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 Baloncesto. 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 gritar, despierto, 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 ruidosamente, 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 lago, 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 moderno, 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 amargo, 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 crear, 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 ciebre, ciebre, recoger, recoger, baloncesto, baloncesto, gritar, gritar, despierto, despierto, ruidosamente, 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 lago, lago, moderno, moderno, amargo, 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 crear, creer, marzo, 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 Marzo. Juntos. 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 Rodar. 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 Peligroso. 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 Máquina. 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 Pesado. 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 Estúpido. 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 Trastornado. 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 Escucha. 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 Sí. 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 Marzo. Marzo. Juntos. Juntos. Rodar. Rodar. Peligroso. Peligroso. Máquina. Máquina. Pesado. Pesado. Estúpido. Estúpido. Trastornado. 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 Escucha. Escucha. Sí. Sí. Señor. 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 Oscuro. 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 Encima. 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 Mantener. 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 Paquete. 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 Devidir. 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 Medicina. 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 Segundo. 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 Alguna cosa. Alguna cosa. Alguna cosa. Alguna cosa. Esconder. 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 Señor. Señor. Oscuro. Oscuro. Encima. Encima. Mantener Paquete Paquete Dividir Medicina Segundo Segundo Alguna cosa Esconder Esconder Famoso 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 Playa 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 Oficina Postal Oficina Postal Oficina Postal Deseo Oficina Postal Deseo 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 Gol Saco Premio 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 Debera 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 Tamaño 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 Plato 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 Famoso Famoso Deseo Deseo Gol Gol Saco 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 Premio 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 Debera 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 Tamaño Tamaño Plato 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 Entre 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 Forma 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 Tomar 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 Ambos. Mesa. 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 Aventuras. 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 Escoger. 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 Contiene. 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 Peine. 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 Medida. 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 Entre. Entre. Comer. Forma. Forma. Tomar. 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 Ambos. Ambos. Mesa. 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 Aventuras. Aventuras. Escoger. Escoger. Contiene. 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 Peine. Peine. Medida. Medida. Mayo. 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 Temeroso. 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 Soplo. 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 Restaurar. 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 Audiencia. Audiencia. Audiencia Audiencia Grosero 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 Cansado 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 Valor 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 Imagen 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 Trabajo 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 Mayo Mayo Temeroso 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 Soplo Soplo Restaurar 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 Audiencia Audiencia Grosero Grosero Cansado 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 Trabajo. Bañera. 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 Arena. 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 Continuar. 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 Todavía. 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 Oír. 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 Ya. 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 ¿Por qué? Periódico. 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 Ademas. Útil. Bañera. Bañera. Arena. Arena. Continuar. Continuar. Todavía. Oír. Oír. Ya. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Periódico. Periódico. Además. Además. Útil. Útil. Partido. 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 Perder. 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 Cómodo. 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 fijar necesitar 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 porque 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 habla 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 salado 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 gastar 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 un décimo un décimo un décimo un décimo un décimo partido partido perder perder cómodo cómodo fijar 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 necesitar 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 porque 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 habla 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 salado 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 gastar 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 un décimo un décimo un décimo salado 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 salado